Bueno, la verdad que es un día importante, entregar la máxima distinción que otorga el Cabildo Insular de La Palma en este caso al Club Deportivo Mensajero, pues hace que sea un día grande, un día para recordar y sobre todo para reconocer 100 años de labor deportiva, de labor social y de crecer junto a la sociedad de Santa Cruz La Palma y por ende a la de toda La Palma que nos ha ido también creo que enseñando lo que es competir en categorías nacionales en categorías en segunda división B, 13 temporadas consecutivas donde al final ha habido un nexo de unión entre todos sus aficionados es empujar, arrimar el hombro e intentar que este club, esta entidad pues que nos sintamos al final todos orgullosos de tenerlos en la isla y que La Palma con cada victoria del Club Deportivo Mensajero pues también ha crecido y ha avanzado un poquito y ha sido más reconocida en el exterior Bueno, el reconocimiento con la entrega de la medalla de oro de la isla para nuestro club supone, pues yo creo que es la más alta distinción que hayamos obtenido nunca y yo creo que es de alguna manera el premio al trabajo de prácticamente 100 años de historia y sobre todo a las últimas décadas donde yo creo que el club se ha colocado en un nivel muy importante desde un punto de vista deportivo a nivel tanto insular como de Canarias ¿También indica un poco el apoyo del Cabildo de La Palma al deporte en este campo al fútbol palmero? Sí, evidentemente es importantísimo el apoyo que prestan las instituciones palmeras al fútbol sobre todo el excelentísimo Cabildo Insular que desde hace muchísimos años pues viene colaborando con el deporte, con todo el deporte en general pero también con el fútbol y es lo que nos permite pues en parte estar y conseguir los logros que estamos consiguiendo Muchas gracias 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 Gracias